hola hola chicas como están todas ustedes en este hermoso día espero que se encuentren súper bien bienvenidas otra vez a mi canal en este día le tengo unas combinaciones de moda que van a estar reinando para el 2021 le traje muchísimas ropa de moda chicas para este 2021 así que mis amores espero que con todas estas combinaciones ustedes puedan coger ideas de todas estas hermosas prendas que se están usando ya y se van a seguir usando para el 2021 y mis amores si ustedes son nuevas aquí en mi canal suscríbanse y también espero que se queden hasta el final porque la verdad que trae un sinnúmero de outfits con diferentes colores diferentes diseños vestidos traje pantalones blusas en fin un sinnúmero de prendas para ustedes si mis amores ustedes son nuevas aquí en mi canal suscríbanse y si este vídeo que traje para ustedes con todas estas hermosas ropas que están de moda les gustan no se olviden por favor de darle like un saludo y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.